Las mujeres de ahora son pura sabrosora Tienen cosas muy buenas las piernas y pechugas Actrices y cantantes son mujeres muy bellas Yo quisiera comerme nomás a todas ellas Con piernas y pechugas yo quiero merendar Teniendo todo eso ya no les pido más Con piernas y pechugas me quiero alimentar Teniendo todo eso ya no les pido más Como yo estoy muy flaco me quiero alimentar Con piernas y pechugas yo me acabo de criar Y las que están bailando son reinas del lugar Las piernas y pechugas les quiero acariciar Con piernas y pechugas me quiero alimentar Teniendo todo eso ya no les pido más Con piernas y pechugas yo quiero merendar Teniendo todo eso ya no les pido más Las mujeres de ahora son pura sabrosura Tienen cosas muy buenas las piernas y pechugas Actrices y cantantes son mujeres muy bellas Yo quisiera comerme nomás a todas ellas Con piernas y pechugas yo quiero merendar Teniendo todo eso ya no les pido más Con piernas y pechugas me quiero alimentar Teniendo todo eso ya no les pido más Como yo estoy muy flaco me quiero alimentar Con piernas y pechugas yo me acabo de criar De las que están bailando son reinas del lugar Las piernas y pechugas les quiero acariciar Con piernas y pechugas yo quiero merendar Teniendo todo eso ya no les pido más Con piernas y pechugas me quiero alimentar Teniendo todo eso ya no les pido más Con piernas y pechugas me queremosировать